El puro perro para mí, ¿verdad? Mira. Igual se hicieron de mí. Bueno, entonces, como ustedes gusten. Si van a ser dos para cada quien, mochense para irles a traer la llave. ¿Qué? Aparente, mi papá. ¿Cuánto es? Pues así como, ¿qué? ¿600 cada quien? ¿600 cada quien? Y ya está pagado, hasta el lunes se va, ¿verdad? Sí. Ya está pagado hasta el lunes. Hasta el lunes en la mañana. Con 600 cada quien. ¡Ay, Dios mío! Está pagado porque... Ahí es donde nos quedamos con el Vítor y la Yaya. De cada 350. 350, 350. Se acabó el... Ya se acabó. Pues sácale ahí. Eran 700 por 210. Pútale, pútale. ¿Cómo lo saco? Pues a ver, la pétalo. La verdad le quería. Ah, no. No, faltan 100 nomás. Ah, ok. Búsquale. Yo no conozco esos billetes. Ya está. Ya está. Bueno, aquí son 300 y... ¿Cómo hago otros 300 de dólar? Ahí también. No, no. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo hago otros 300? Sí, me siento. Espérate. Sí. Oye, que ahorita te digo... Si no, mañana me lo he dado. Al cabo, yo le dejé una feria de depósito a él. Sí, cambiamos ahí. ¿Qué quieres? Sí. Mañana que cae, mañana le cambiamos. Oye, si no, le abrieron el mar. Al cabo, ya le dejé una feria para apartar. No, 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 ahorita lo pago. Yo le pedí una feria de depósito a él. Y ya mañana lo pago. ¿Están clavando? ¿Todos los días oye así? ¿Martillando? No. No. Especialmente. Sí, sí, sí. El bañil está bien. Está agua caliente. No está muy acá, verdad, pero... Oye, tengo que el... No está muy acá.